Perfecto, perfecto, vamos que vas solita Muy bien, mira como bien Eso, muy bien, sí Una forcita más Vamos, sí, como vencí Perfecto Nargara, gordi Sí, nargara Mira como bien Me baño, la gorda Espera, espera, ahora te la pone acá Pero vamos directo a la piel Para que no se cala un poco para que no se desfrí Después sí, vamos a ir a la piel Después sí, vamos a ir a la piel Cambio por eso que me llaman vivir Tenga la piel, vamos a ir a salir Me llaman, te amo a mí Ay, muy linda Hola, Miranda Hola, Miranda Sí, vamos a ir Vamos a ir Aquí Me llaman Aquí Se comió todo adentro a decir. Se comió todo adentro a decir.